Erich Primes anuncia el plan decisivo para derrocar a Nicolás Maduro. Convocan protestas para hacer retumbar al mundo. En un breve pero contundente vídeo de 16 segundos, Primes envió un mensaje claro y directo. Venezuela tiene que luchar por su libertad. Ahora es el momento de alcanzarla. Esto es lo que está pasando con Primes, que es el líder de los Blackwater. Pero, atención, que hay un movimiento que se llama Ya Casi Venezuela. Y dice, Erich Primes confirma su respaldo a Ya Casi Venezuela contra la dictadura de Maduro. Dice, estamos a punto de llegar. Esta es la noticia del señor William Cárdenas. La verdad que el jefe de los Blackwater ya anunció una intervención en su momento, junto a Elon Musk, que la apoyaría con drones. Es cierto que nosotros lo único que estamos dando aquí es la información. Nosotros no tenemos nada que ver con esa intervención. Pero sí tenemos que informar, porque desde que este señor ha pasado la escena, vemos que Maduro no hace ningún acto público. Vemos que Maduro está escondido. Que directamente ha dicho que no se coja ningún regalo de aparatos electrónicos. Y por lo menos se le está asustando a Maduro. ¿Se llevará a cabo esto? No lo sabemos. Es cierto que están recaudando dinero para hacer una operación quirúrgica. Bueno, yo creo que es parte del deslave de la dictadura chavista en Venezuela. Y en este caso ya el deterioro generalizado del régimen de Nicolás Maduro, que se ha precipitado después de las elecciones del 28 de julio. Yo soy abogado y creo en la justicia. Y por eso nuestra apuesta va por la Corte Penal Internacional, donde tenemos 22 años de trabajo y donde se han creado las bases para que ya se señale a los responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Pero obviamente esto se ha convertido en un elemento más que genera muchísimo miedo en las estructuras del poder en Venezuela, sobre todo a nivel de altos mandos y de fuerzas armadas. Es una amenaza creíble, es una amenaza real. Hay cosas que no se deben anunciar, pero mira, si en este caso se convierte en un elemento disuasivo para que esta gente por lo menos cese en la represión y baje la intensidad con la que están persiguiendo a los opositores, están encarcelando, están deteniendo, torturando, asesinando, bueno, de alguna manera es agradecido.